España necesitará 200.000 ingenieros más. Son datos del Observatorio de la Ingeniería que recoge el informe que presentará el 18 de noviembre en el Congreso de los Diputados. Ingeniería es uno de los sectores que actualmente ya cuenta con mayor demanda de profesionales. Una tendencia que, como vemos, va en aumento blanca. Sí, quizá haya ahora algún ingeniero trabajando para que se restablezcan esas conexiones por WhatsApp. Seguramente es una de las tareas que pueden realizar. Aquí en Aragón somos referentes tanto en formación como en investigación en la rama de la ingeniería. Fíjense, en el campus de Zaragoza se imparten 9 grados a los que habría que sumar los de la Almunia, el Centro Universitario de la Defensa y el campus de Teruel. Así que, en total, en el curso pasado 1.500 alumnos se matricularon las distintas opciones de ingeniería que se ofertan en nuestra comunidad. Una cifra que, al parecer, podría resultar insuficiente según esos cálculos del Observatorio de la Ingeniería. De esto vamos a hablar con Teresa Lóz, ella es secretaria de la Junta del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Riuja y también ingeniera industrial. Muy buenos días, Teresa. Buenos días, Blanca. Hablamos de esa necesidad, 10 años vista, de 200.000 ingenieros. ¿Por qué? ¿Cuáles son los sectores que los van a demandar? A ver, los sectores que actualmente están demandando ya ingenieros y que nos van a demandar todavía más son sectores tan variopintos como puede ser el sector automoción, el sector energético, pero también ahora cada vez más se demandan ingenieros para otros sectores tales como sector financiero, sector de consultoría y demás. Vamos a hablar en detalle de esos sectores y de esos perfiles, pero una primera pregunta que me gustaría plantearte es, vemos que va a haber una gran necesidad de ingenieros, no sé si la clave está en el desarrollo de esos sectores o también en la falta de vocaciones. ¿Hay interés por parte de los jóvenes por estudiar estas carreras? Pues es una pregunta bastante complicada de contestar porque efectivamente en este momento no hay interés por estudiar ingeniería, no hay vocaciones. ¿Por qué no hay vocaciones? Desde el colegio nos lo planteamos y lo que vemos es que no existen referentes, no existen referentes de ingenieros y por eso los niños y las niñas no quieren estudiar ingeniería porque no saben qué ingeniero o a qué ingeniero quieren llegar a parecerse. Algunas de las claves del futuro las tenemos claras, tienen que pasar por la sostenibilidad, la electrificación, también todo lo relacionado con la logística, pero todavía hay mucha incertidumbre, muchas dudas. Quizá por eso se demandan perfiles más transversales, capaces de adaptarse a cualquier reto. Efectivamente, como no sabemos lo que va a pasar desde las empresas, desde la industria, se solicitan perfiles transversales, perfiles como el ingeniero industrial que es capaz de abarcar muchos campos dentro de estas industrias, estos sectores y que son capaces de hacer diferentes tareas dentro de una misma organización. Hemos hablado en este programa con el presidente del clúster de la automoción, es uno de los sectores donde hay más campo para desarrollar la ingeniería en todas sus versiones y ese reto de la electrificación que tenemos por delante. Allí la ingeniería tiene mucho que decir. Por supuesto, la ingeniería ha trabajado siempre en el sector automoción, anteriormente con el tipo de motores de explosión y ahora están trabajando mucho en el tema de la electrificación de los vehículos, en el tema de la industrialización de las transformaciones en las fábricas para la fabricación de estos nuevos vehículos y de todo el sector alrededor de la casa madre, de la automoción, que necesitan trabajar para ellos y cambiar su producción para adaptarse. Claro, pero estos cálculos, estamos hablando de 10 años vistas, tendrán que ir ligados a un desarrollo económico, a un desarrollo industrial. Estamos, como decimos, en un periodo de incertidumbre. ¿Eso podría afectar a esa necesidad de profesionales en el futuro? Pues podría afectar, lo que pasa que, como hemos hablado ya, que el ingeniero es capaz, además, de trabajar en otros sectores. Hay otros sectores que, a pesar de que la economía no es creciente, tanto como nos gustaría, sí que están en desarrollo, como puede ser el sector energético que has nombrado anteriormente, el sector logístico. Son sectores que siguen demandando muchos ingenieros y que, además, están en crecimiento, sobre todo por el tema de la sostenibilidad. Ese sector, ese reto de la adecuación energética es uno de los principales en este momento, en todo el contexto que estamos viviendo. Los ingenieros industriales tienen también la labor de adaptar esas infraestructuras. ¿Se puede llegar a conseguir hasta el 80% del ahorro energético si un diseño está bien hecho? Efectivamente, efectivamente. Nosotros trabajamos también en la mejora de las infraestructuras, en la mejora en general, para conseguir esa sostenibilidad. Y, además, construimos esos parques eólicos, esos fotovoltaicos, todas esas infraestructuras que necesitamos para desarrollar energías sostenibles. Teresa, estamos hablando de esas vocaciones universitarias, de esos profesionales que dentro de 10 años tendrán que ocupar estos puestos que serán tan demandados. Hablábamos de despertar vocaciones, de atraer el interés de los jóvenes. Pues esos datos de empleabilidad, Teresa, son clave a la hora de hacerlo. Más del 90% de tasa de empleabilidad. Y, además, es algo que en el Colegio de Ingenieros Industriales veis mes a mes en esas ofertas de empleo. Efectivamente. Nosotros, mes a mes, cada mes tenemos una oferta de unos 70 nuevos empleos y empleos de categoría. Empleos con unas buenas necesidades y con trabajos muy interesantes. Creo que, bueno, yo como ingeniera industrial, ¿qué voy a decir? Pero creo que el trabajo del ingeniero es un trabajo muy interesante y un trabajo que los recién egresados ya pueden empezar a desarrollar. Que no empiezan como aprendices y demás, sino que es un trabajo que desde el principio es apasionante. Otro de los puntos claves que se ha tocado en este directo es el hecho de que la formación vaya de mano de las empresas. Y más teniendo en cuenta las características específicas del tejido empresarial aragones. Efectivamente. En Aragón todos sabemos que el tejido empresarial está formado en su mayoría por micropymes y pymes. Es decir, pequeñas empresas donde un trabajador tiene que ser capaz de realizar diferentes tareas. Por eso el perfil del ingeniero industrial se adapta perfectamente a esas necesidades. Porque, pues eso, un ingeniero es capaz de realizar tareas de diseño, tareas de compras, tareas de ventas. Y esas microempresas, esas micropymes, esas pymes, no se pueden permitir el tener una persona dedicada a cada una de esas tareas. Por eso tan importante, perdona, es la tarea del ingeniero dentro de estas empresas. Y desde el colegio quería preguntarte, ¿estáis llevando a cabo campañas, podríamos decir, pongo entre comillas, de captación, de difusión de lo que es el oficio de ingeniero? De cómo es este trabajo, de cuál es la necesidad que hay, tanto para chicos como para chicas. Es otro de los puntos que se destacaban desde la EINA. Exactamente, desde el colegio nos hemos dado cuenta, y ya lo ha comentado también José Antonio, que faltan esas vocaciones. Faltan esas vocaciones y ¿por qué? Porque no hay referentes. Y sobre todo faltan referentes femeninos. Entonces, pues él ha comentado cifras, nosotros tenemos las cifras que para el caso de ingenieros industriales, solo un 17% de los estudiantes son mujeres. Tenemos estudios realizados, por ejemplo, por Telefónica hace años, que nos dicen que incluso las niñas cuando son pequeñas, porque esto tienes que empezar desde el colegio, tienes que empezar desde edades tempranas, las niñas cuando les preguntas por un ingeniero siempre piensan en un señor, en un señor ingeniero. Pocas veces piensan en una mujer ingeniera. Y por eso, desde el colegio nos damos cuenta de eso y apoyamos diferentes campañas, diferentes proyectos que realizan asociaciones de mujeres para fomentar esas vocaciones tempranas. Bueno, pues aquí además tenemos una muestra hoy, una ingeniera industrial. Teresa Alos, secretaria de la Junta del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy bien, muchas gracias.